Hola amigos de La Punta y Ponto Nos encontramos con la artista Lucio Basiorupo que tiene muchísimos años viviendo aquí en La Punta en la cual un gente nos va a hacer unas pequeñas nos va a mostrar unas pequeñas preguntas sobre su distrito ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí en La Punta? Alrededor de 14 años ¿Y qué frase, qué palabras nos puede escribir La Punta? Bueno, como dicen todos los punteños La Punta es el mejor lugar para vivir con eso se resume creo que muchísimo ¿Tiene mucha impuridad? Sí, efectivamente, por ejemplo en mi caso yo tengo dos hijos, una de 22 y el otro de 12 años y bueno, la verdad que a veces con el encuentro que también hace sí, son las 11 y me dijo no, ya viene en cualquier momento a las 12 llega pero qué barbaridad como lo que salí yo me muero si me quedas a las 12 pero en este caso es diferente porque en La Punta en realidad la misma gente de Seguridad Ciudadana, los mismos vecinos los mismos amigos, familiares que cuidan a tus hijos entre ellos te cuidan, entre ellos hay mucha amistad, mucha familiaridad inclusive los chicos, te llaman tía desde pequeños o sea todos, yo tengo millones de sobrinos pero no es que sean de familia, de tantos si no que ellos acá tienen el costumbre de llamarte tía tía, 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 tía crecen juntos, crecen en familia, crecen unidos y a veces son bastante cerrados, a veces hay problemas porque alguien puede venir de afuera y son un poco cerrados, pero son buenos chicos. Y aparte, hablando del distrito, el distrito tiene la particularidad que tenemos todos aquí adentro, desde bancos, mercados, pasajes, la playa, el club, la piscina, el paliseo municipal, la pelota. Entonces, siempre los hijos hacen deporte, digamos, mi hijo, problemas. Tenemos todo en este pequeño distrito que es tan lindo y tan seguro, tenemos todo para vivir, para vivir tranquilo, para vivir feliz. Entonces, cuando mis amigos me preguntan, ¿por qué eres tan nuevo? ¿por qué eres en el Callao? Porque cuando ustedes conozcan, te digo que van a querer mudarse y muchas veces ha pasado eso. Y la verdad que es difícil que salga de acá. Mis hijos, al menos, están encantados y no quieren que me muden. ¿Puedes decir que la frase correcta es la de mejor lugar para vivir? Exactamente, la punta es el de más. ¿Puedes montar el cienes, el de tu? Bueno, cosas personales. En realidad hay muchas, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, cuando éramos más chicos nacíamos en el bote, a la Baja Salerés, un poco a el camotal, al camotal. Ahí ya, ¿sabes? Cuando estás ahí con tu enamoradito y ahí estamos más tranquilos, ¿no? Entonces, siempre nos juntábamos, digamos, tres parejas. Y a el camotal, a estar un poco tranquilos, un poco, digamos, retirados de tu papás. Pero no, pero en realidad todo bien, todo tranqui. Y nada, ¿qué otra anécdota? Enécdota, por ejemplo, a mis hijos. O sea, la rija se desapareció en la esforzada cuando era chica y se había prendido, sé, una fiesta que yo no quería que vaya. Y le preguntas a los guachimanes, a los chicos de seguridad se ganan. ¡Ah, listo! ¡Hija de salvo! ¡Ah, sí señora! Estaba en tal sitio, en tal casa, en una fiesta, o sea... Todo se conoce. Todo se conoce y nadie puede pasar eso. Fui, la saqué de la fiesta y se castigaba. Porque era una fiesta, bueno, no, yo creo que tenía que vaya, pues estaba casi ya. Pero es así, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en realidad son cosas que se viven bonitas acá en la vida. Bueno, gracias, profesor. Y si yo puedo dar un saludo a la punta y justo a la punta y justo a la punta y de la punta. Bueno, vamos a irnos a la punta y a la punta y a la punta y a la punta. Para la gente y a las chicas de la universidad, como artes de porres. Chao, muy bien. Chao. 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 Chao.